La cosa es así, cuando uno encuentra un tema, supongamos este de Lanús, o el de las tierras de Lanús, que eso es lo importante, las tierras de Lanús en Boedo, uno empieza a ver primero que hay publicado, porque resulta por ahí que uno va a escribir lo mismo que ya escribieron otros. Siempre se le puede dar un enfoque distinto, pero hay que leer todo lo que hay en Manila. Antes era más complicado, porque podía ser un tema internacional, que había que ver qué se había publicado en Argentina y qué se había publicado en el mundo. Entonces había que empezar a buscar en algunos índices, hoy con el internet, como las universidades están abiertas, uno puede leer las tesis y demás, es más fácil. Y después de ahí se hace un diseño de investigación para ver por dónde puede uno buscar las puntas, cómo para completar el tema que a uno le interesa y después salir a los archivos. Supuestamente si esto hubiera sido un trabajo más profundo, debiéramos haber ido a La Plata, a la Ciudad Histórico Provincial, y a tres o cuatro partes más para hacerlo más redondito. A Lanús, a buscar la enviador, y los patitos. Pienso ir en jueves, si no la veo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿No había sido? No, no, con ese frío y esta lluvia, pensé que no había sido. No importa, pero esto es para que más o menos se conozca cómo es la mitodología, porque si no parece que es una cosa así, que se hace a la sanfasón y no, lleva a todo un proceso. Y después... Y de hecho, vos tenés toda la estructura de la investigación, que no pensemos que... Claro. Que no pensemos que... Que hicimos algo así. No, que no... No, que no es el cielo no, en general uno tiene que... Que hicimos algo así, o sea, que era acompañar. Pero no, no, pero... No, 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 pero... No, 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 no. No, 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 no hicieron, no, 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 hicieron, no, 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 hicieron, no, hicieron. La cosa es así, uno hizo el diseño, fue al archivo, recogió todo el material que era posible encontrar, y después, hoy los investigadores jóvenes trabajan con la notebook, la netbook y no fichan yo soy de la vieja escuela, todo lo paso a mano en un fichero enorme que es, bueno vos sabés lo que es fichar el fichero es muy útil también me lo decías vos la vez pasada porque el fichero se ordena temáticamente uno le pone, supongamos, la luz de un lado a la ficha y del otro se va poniendo subtítulos y esos subtítulos son intercambiables, en algún momento te sirve para escribir una parte del libro que vos quieras después otra pues se van intercalando, para mi sigue siendo la metodología y porque también se te ocurren preguntas distintas a ordenarlas de otra manera y además en el momento de escribirlo parece mentira, pero cuando uno transcribe piensa cosas que cuando lee no se le ocurren y después comparando las fichas y mirando se va dando cuenta de detalles que se le podían haber pasado por alto para mi sigue siendo el gran sistema aunque junte papel, papel porque una investigación puede llevar cincuenta mil fichas y otras fichas después de eso se supone que uno escribe y después a rogar por ahí que alguien se lo publique Quería preguntar, ahí dentro del archivo ¿hay alguna forma de pasar un texto así, digamos, una lectora? No, está prohibido la única manera en que se puede levantar en el archivo es con cámara digital hace muchos años se fotocopiaba y después se dieron cuenta que la luz de la fotocopiadora daña mucho el papel entonces, por ejemplo, nosotras cuando estuvimos en el archivo histórico municipal está bien que son muy especiales queríamos poder copiar los planos no hubo caso no sucedieron ni por broma no fue con planos una vez en la vida pero bueno ahora yo quisiera que los que fueron archivo, por ejemplo cuenten qué les pareció la experiencia de haber ido a un archivo porque no es en general una cosa común y fue muy lindo una experiencia muy agradable a pesar de la tierra que había en esos foros pero es lindo y es emocionante tener en las manos esas cosas tan antiguas es la historia viva de nuestra más de la forma de textura a mí me quedaría ahora la forma como se expresaba decía mucho más que lo que ibas a buscar porque incluso la forma que tenían la credencia de la enfermedad que tenían o sea, me llamó muchísimo la atención porque por ahí uno ponía en estos momentos eso me quedó muy grabado que hace cinco días que estoy enfermo le agradezco a Dios que me haya más o menos que me haya enfermado yo me quedé anonadada que pudieran escribir eso en un testamento y aparte el detalle de tanta cosita o sea, una forma tan diferente a no sé, guardaban más que nosotros es una cosa que es como que nos dieron una información que hoy en día que hoy en día que queramos tener de hoy no la deteníamos de cada individuo ahí era como contarte tu vida la forma de ser eso es lo que yo sentí es más humano claro lo he ido por otras cosas al archivo y aparte realmente hay que trasladarse a ese momento pero lo que sentís es que es más humano que es lo que falta lo que hay que hacer y se dejaron la huella ahora lo que hay ahora en día es perfecto no le falta no mejor nada pero le falta eso no queda huella no queda claro yo me encontré con la sorpresa que en la ¿qué sería la escritura? la escritura sí, figuraba prácticamente la historia de la familia sí en un momento decía sí, Furanita quedó yuda y entonces allá la asignamos tanto y a los hijos tanto a cada uno y murió por tal enfermedad esa información me parece que no pero todo como en una escritura no, no, nada que ver no, no ellos te están contando todo 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 y vos ¿qué citiste? muy enriquecedor por esos motivos por la letra por la forma de vivir de esa época que es muy distinta a la nuestra como decía Graciela ahí te cuentan su vida pues este parece que uno estuviera transportado y enterarse en ese momento lo que le pasaba a esa gente sí además vos encontraste un expediente Kramer vs Kramer ¿no? claro y vos Cora soy muy lapidaria en mi opinión bueno sí, la verdad es bárbaro todo lo que han dicho pero pasaron más de 100 años entonces no sé por qué se asombran tanto y la forma de antes y de ahora eso es lo que permite conocer cómo vivían qué hacían qué pensaban a todo porque hoy en día eso no se hace pero pasaron 100 años y el mundo cambió pero hay muchas cosas que no cambiaron porque vos ves incluso los avisos de los diarios cuando yo me las miraba parecen hechos sobres o sea hay muchas cosas que ellos crearon que a nosotros nos parece que tenemos la panacea del mundo y que todos lo tenemos y yo al menos eso es lo que a mí me dio que ver escucha, mirá esto lo estaban haciendo en esta época hasta 100 años atrás sí, a mí me pasó con la idea del divorcio en un momento de la divorciada el divorciar le digo, cómo estamos hablando de 1850 y vos Mario qué te produjo la vida de archivos quería decir que en ese sentido a mí me provocó nuevas preguntas porque yo digo, cómo estamos a 150 años y estamos hablando de divorcio y todavía estamos con eso no se mueve la humanidad como se mueve la historia claro, en general eso es lo que le pasa a un historiador cuando en tu momento el documento le plantearon la prueba gracias entonces es como que no se termina nunca porque vos estás de una pregunta en la otra y eso bueno aparte te incita a ver otra cosa también ¿no es cierto? sí y te enganchás con eso te enganchás totalmente sí y ahora usted decía que no, no una de las cosas digo, sorprendido es que por ejemplo de divorciarse era la separación de que no se llamaba divorcio porque no podía que la volviera a casa una vez Ana me llamaba la proyección de esa época la cuestión de tiempo porque pensaba el pobre va a virar la viuda que iba a dejar a los hijos esa proyección a lo largo del tiempo que es distinto a lo de ahora ahora se piensa más en el momento hay una cosa interesante que en aquel momento por ejemplo los chicos eran muy cuidados por los jueces de menores realmente se preocupaban mucho bueno, eso con respecto al trabajo y la verdad que le gustó yo me siento muy porque a mi se acuerda que yo les había dicho de hacer una visita guiada por el archivo esto no quiere decir que no la podamos hacer pero me pareció que era mucho más vivencial ir al archivo y ver y participar y participar del trabajo abrir el expediente ver nombres y apellidos conocidos en los libros de historia al menos garroquear así por ahí aparecía Manuel Dorreto por ahí lo parecía sí ese Manuel por los años sí eso me impresionó por eso es el encargo esa vivencia es muy especial es como para sentarse horas y de aquí sí quedarte no queríamos venir yo cuando fui a averiguarlo de de Radio Teatro quedé cuatro horas no me di cuenta y era de noche no me di cuenta y pudiste escuchar tranquilamente sí porque fue la parte audiovisual el audiovisual ¿se acuerdan que estuvimos con vos? sí es lindo sí y además ¿y dónde? es en el primer piso ah bueno, otro día